Hola, ¿qué tal? Tanto si eres una persona mayor que vive en su casa como si eres un familiar o un cuidador, este vídeo te puede interesar. Vamos a ponderar los beneficios y daños de cada opción para limitar la pérdida de peso. Con ello estaremos en mejores condiciones de hablar de ello con el médico y será más fácil respetar las prioridades del paciente, pero empecemos por el principio. Es la consecuencia de que una persona no ingiera los nutrientes necesarios para satisfacer sus necesidades. Puede provocar un deterioro de la salud y la fuerza, así como reducir la autonomía, dificultando o impidiendo caminar, vestirse o bañarse. También se corre el riesgo de morir por este motivo. Factores sociales y económicos como el duelo, comer solo, la falta de conocimientos culinarios o las estrecheces económicas. Factores de salud como problemas dentales, dificultad para tragar, por ejemplo, atragantarse al comer, tener tos, arcadas al tragar o babear. Cambios en la digestión como estreñimiento, falta de apetito o problemas de asimilación. Pérdida de independencia en actividades cotidianas, depresión o ciertos fármacos utilizados para tratarla. Factores ambientales como la distancia a las tiendas de comestibles y la disponibilidad y asequibilidad del transporte público. Toca ahora considerar las distintas opciones con sus pros, contras y el grado de evidencia, si bien esto es solo una guía y no es posible saber cómo funcionará en cada caso concreto. En todo caso, dejo abajo las referencias bibliográficas. Los suplementos nutricionales orales pueden tomarse en forma líquida o como aditivo para enriquecer una comida. Los primeros suelen ser batidos de sabores, enriquecidos con proteínas y vitaminas. Pueden tomarse una o dos veces al día entre las comidas. Algunas personas prefieren tomarlas en forma de gotas, cantidades más pequeñas a concentraciones más altas, cinco veces al día. Los alimentos enriquecidos son aquellos a los que se le añade leche o proteínas en polvo como por ejemplo se pueden hacer con las sopas, el puré de patatas o una bebida. Beneficios. Respecto al peso, por cada 100 adultos mayores que toman estos suplementos, 19 aumentan de peso gracias a ellos. Fuerza en las extremidades. Por cada 100 adultos mayores que toman suplementos orales y realizan una actividad física, 5 aumentan la fuerza de sus extremidades gracias a esta combinación. Reingreso en el hospital. Por cada 100 adultos mayores dados de alta del hospital y que toman suplementos nutricionales orales, 12 no son readmitidos como resultado de tomar el suplemento. Mortalidad. La investigación actual disponible no muestra ningún efecto de los suplementos nutricionales orales sobre la mortalidad. Cuestiones prácticas. En el momento de subir este vídeo, los suplementos nutricionales líquidos cuestan unos 4 euros al día y enriquecer los alimentos 3 veces al día cuesta desde unos 2 euros diarios. Esta última opción puede cambiar el sabor de los alimentos. Daños. Efectos adversos. Se pueden experimentar náuseas, diarrea, fatiga, pérdida de apetito o carias. Sin embargo, estos efectos adversos son poco frecuentes. Adherencia. Por cada 100 adultos mayores que necesitan estos suplementos, entre 43 y 100 los toman realmente, dependiendo del estudio. Las razones que explican estas divergencias pueden ser o bien que había un trastorno alimentario más grave de lo que se diagnosticó o se recitó una cantidad de suplementos poco realista. Interacciones farmacológicas adversas. Estos suplementos pueden interactuar con ciertos medicamentos disminuyendo su eficacia. Antes de tomarlos es mejor consultar al médico o farmacéutico para asegurarse de la ausencia de interacciones. Y si las hay, habrá que tomarlos en diferentes momentos del día, suficientemente separados. El asesoramiento nutricional lo realiza un nutricionista o dietista por teléfono o en persona que ofrece consejos personalizados sobre la salud y la preparación de alimentos. Beneficios respecto al peso. Por cada 100 adultos mayores, 21 ganan peso gracias a esta combinación. Mortalidad. La investigación actual no muestra ningún efecto de esta combinación sobre el riesgo de morir. Daños. Efectos adversos de los suplementos nutricionales. Con poca frecuencia, los pacientes pueden experimentar náuseas, diarrea, fatiga, pérdida de apetito o caries. Efectos adversos del asesoramiento nutricional. No se han notificado efectos adversos sobre el uso de los servicios de un nutricionista por parte de adultos mayores dados de alta del hospital. Cuestiones prácticas. El acceso a un nutricionista o dietista que trabaje en sector público puede requerir una derivación externa de un médico de cabecera, dependiendo de dónde se viva. También puede haber una lista de espera para acceder a estos servicios. El acceso a un dietista privado puede ser más fácil y el precio de la visita inicial puede ser más alto que el de las consultas de seguimiento cada dos o cuatro semanas. Por otra parte, estos profesionales suelen dar consejos que implican cambiar de hábitos alimenticios y tal vez algunas de sus sugerencias sean inesperadas y difíciles de llevar a cabo. Se trata de un servicio de suscripción de entrega de comidas a domicilio. Las comidas pueden ser congeladas o frescas y pueden adaptarse a la dieta prescrita o las preferencias. Los factores que habrá que ponderar en cada caso es la oferta disponible cerca de la vivienda, precio del servicio y si se ajusta a las necesidades, desde una comida diaria en días laborables hasta tres comidas y dos meriendas, incluyendo fines de semana y festivos. Beneficios respecto al peso. Por cada 100 adultos mayores que reciben un servicio intensivo de comidas a domicilio, 23 ganan dos kilos o más. Muerte. Por cada 100 adultos mayores que reciben un servicio intensivo de comidas a domicilio, seis evitan la muerte. Ingresos hospitalarios. Los adultos mayores que reciben el servicio a domicilio experimentan menos ingresos hospitalarios que los que no lo reciben. Cuestiones prácticas. Coste oscilan entre 5 y 7 euros por menú, sopa, plato principal y postre. También hay que considerar que las comidas despierten recelo y o no sean del todo del agrado de la persona mayor. Incluso que no respeten la dieta, por ejemplo, por el contenido en sodio o grasas. Además de la disponibilidad de este servicio en el municipio de residencia, conviene tener en cuenta si hay que calentar las comidas en casa y que esto puede significar una seria dificultad. Como nos podemos imaginar, consiste en vigilar el peso sin iniciar ningún tratamiento ni cambiar de estilo de vida. Beneficios. Evitar hacer un cambio si los impactos son inciertos. Y es que para las personas que dedican mucho tiempo y esfuerzo en realizar cambios para limitar la pérdida de peso, el no experimentar ninguna mejora en su estado nutricional puede resultar muy decepcionante. Otro beneficio es evitar los inconvenientes que hemos tratado en las opciones anteriores. Daños. Mortalidad. Aquí tenemos que ponernos serios porque las personas mayores que pierden peso, al menos un 5% en un lapso de 3 años, tienen el doble de probabilidades de morir al año siguiente que las personas que mantienen o aumentan de peso durante el mismo periodo. Ingreso en un centro de cuidados a largo plazo. También se ha visto que los adultos mayores que perdieron al menos 5 kilos en el año anterior tienen el doble de probabilidades de ingresar en un centro de atención a largo plazo o en una residencia para mayores que los que mantuvieron o aumentaron su peso. Duración de la estancia hospitalaria. Por cada 100 adultos mayores que sufren de desnutrición, 15 aumentan su estancia por esta razón. Riesgo de caídas. Por cada 100 adultos mayores con esta condición, 14 sufren una caída por esta causa. Independencia en las actividades diarias. La pérdida de peso involuntaria aumenta el riesgo de que una persona pierda su independencia para llevar a cabo las actividades cotidianas. Y hasta aquí por hoy. Espero haber aportado información útil. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta el próximo vídeo.